Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like y a que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo a enseñaros, a presentaros una, bueno, pues una casa que he descubierto, una casa de perfumería nicho, francesa, pero con unos precios muy, muy asequibles. Se trata de Maison Matin. Esta casa de perfumería parisina es, tiene, todos sus productos son veganos, los ingredientes de las fragancias que utilizan son todos, son ingredientes, están recolectados, respetando la naturaleza y a los productores nos dicen y están todas elaboradas en Francia. El cartón, o sea, la cajita que les envuelve es de cartón reciclable ¿vale? Y no usan celofán, ¿vale? Van presentadas así, tal cual. Por aquí detrás nos pone, bueno, este es el perfumito que yo he elegido, Arashi no Umi, para adentrarme en la marca, porque era el que por notas, bueno, había varios que por notas me llamaban mucho la atención, pero bueno, este es uno de los últimos lanzamientos y decidieron que, bueno, pues de los que yo les dije que me apetecía probar, pues que, pues quizá sería buena idea empezar con este, puesto que es uno de los últimos lanzamientos que ha hecho la casa. Bueno, yo soy totalmente transparente, ¿vale? Este perfume me lo ha enviado la casa sin ningún compromiso, sin ningún nada, simplemente para que yo lo probara y si me apetecía, pues le podía hacer un vídeo si me gustaba, si no, pues no pasaba nada, pero bueno, le estoy haciendo vídeo porque realmente me ha gustado. Además del perfume, me han enviado dos muestras de otros aromas de los que yo le dije que, bueno, algunos sí y otros no. Luego había otros que me llamaban mucho la atención y ahora les contaré. Que vienen así, ¿vale? Cada uno viene envuelto en el diseño que tiene su botellita. Este, por ejemplo, viene con lo que sería el diseño de su botella, te pone todas las notas y tal y las muestrecitas, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué es lo que yo he pedido? Pues yo pedí este, Arashinoumi, es un eau de parfum de 50 mililitros. Por detrás nos pone cuáles son las notitas, todas las voy a ir diciendo y viene presentado de este modo. Esta es la botellita, mirad qué monería. La ilustración es, o sea, es única para cada una de, bueno, no de las botellas, sino de cada tipo de perfume, ¿vale? Un diseñador gráfico se encarga de cómo plasmar la imagen en la que se ha inspirado el perfume y la verdad es que es muy, 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 muy chula, muy chula. Vale, os voy a hablar un poquito del perfume, os voy a contar qué es lo que me ha parecido. Son perfumes, como ya os digo, que tienen, que es, bueno, pues que son perfumes nicho, pero con un precio bastante económico. Rondan los 60 euros este de 50 mililitros. Luego hay de tamaño de 15 mililitros que valen sobre los 28. Y bueno, pues si luego se aplican códigos de descuento, pues se quedan todavía más económicos, con lo cual, pues me parece una maravilla. No sé si tengo código de descuento, si me han dado o no me han dado. Lo dejaré revisar la cajita de información, ¿vale? Porque si tenemos código de descuento, pues os lo dejaré ahí para que, bueno, pues para poder utilizarlo. Porque además yo hay uno que quiero que venga conmigo a la colección. Y si tengo, lo usaré. Bien, ¿qué tenemos aquí en Arashi Uni? A ver, que lo tengo por aquí. No, esto no es. Arashi Noumi de Maison Tahiti. Es una fragancia, nos dicen, de la familia olfativa floral verde para hombres y mujeres, que se lanza en 2023, ¿vale? Tenemos de notas, tenemos en la salida, tenemos melocotón, fresia y manzana verde. En el corazón, rosa de damasco, jazmín e ilanilán. Y en el fondo tenemos almizcle, sándalo y cedro de Virginia. Vale. Es un perfume que es un perfume alegre, es un perfume súper feliz. Nos dicen, ¿puede un perfume ser alegre? Pues sí, este desde luego lo es. ¿Por qué? Pues porque huele a perfumes que te hacen vibrar, que son como chispeantes, muy refrescantes. Esos perfumes que quizá utilizábamos cuando éramos más jóvenes. Y bueno, pues nos dice que lo que quieren expresar sus ingredientes es que comienza con esa parte frutal que tiene la manzana, que tiene el melocotón, la fresia, porque las frutas nos dice que son siempre sensuales y opulentas. Luego en las notas medias tenemos la parte floral, el jazmín, la rosa, el ilanilán, y es donde llega la chispa. La chispa de las flores para darle la chispa, esa chispa a la fragancia. Y en el fondo pues tiene madera de cedro, tiene de cedro de Virginia, tiene almizcle. Y bueno, pues las maderas son como para dar cuerpo, como para dar cuerpo y misterio al perfume, pero aparecen de una manera muy tímida, ¿vale? No tenemos aquí una fragancia amaderada, sino más bien ese frutal floral muy alegre, muy alegre, muy para usar en cualquier momento. Es perfume alegre, es perfume elegante. Es decir, te lo puedes poner para ir a hacer recaídos por la mañana, pero te lo puedes poner también pues para una comida, para algo más formal, porque es un perfume que viste muchísimo. Desde luego, además es que lo veo un perfume muy, muy, muy versátil. El rendimiento o la duración que para mí tiene este perfume, bueno, estamos hablando de eso, de un floral frutal en el que predomina pues se le nota esa acidez un poco de la manzana verde, pero el cuerpo o la cremosidad aterciopeladito de ese melocotón que tiene. Una parte floral en la que yo sobre todo lo que más le noto es el jazmín, sobre la rosa y sobre el ilanilán. Y pues luego tenemos una base muy, 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 muy limpia, pero con la chispa de las maderitas. Es un perfume muy chulo. Yo os diría que si os gustan los perfumes tipo el Daisy de Marc Jacobs o os gusta el Chance de Chanel, este perfume sin duda alguna os va a gustar, ¿vale? Porque es un perfume de ese estilo, un perfume de esos súper versátil, súper todoterreno, que se puede usar en cualquier momento. En cuanto a género, yo, yo, por la asociación que tengo a ese tipo de aromas, lo veo como un pelín más femenino, pero es un perfume unisex, se puede utilizar tanto por hombres como mujeres, bueno, todo se puede utilizar tanto por hombres como mujeres, ¿vale? Entonces, pero yo diría que, pues que un 60 femenino o un 40 masculino, ¿vale? Pero vamos, que si eres hombre, lo pruebas, te gusta, te gustan los aromas florales, no dudes en probarlo. El desempeño, pues a mí me aguanta como unas cinco horitas bien en piel, ¿vale? La sexta ya tendría como que buscarlo más. En las prendas permanecen más, en las prendas pues me hacen ocho, nueve horas, depende, pues si le pones un pañuelito o algo, pues puede incluso durarte todo el día. Y es un perfume que al principio, la primera horita, sí que proyecta, proyecta bastante bien, se siente bastante bien, tiene una intensidad más alta, pero luego ya pues se va a quedar siempre en una intensidad moderada, pero perceptible, ¿vale? Que te lo vas a ir sintiendo, ya te digo, yo durante cinco horas me lo voy sintiendo muy muy bien, no tengo ningún problema. Y son esos perfumes que además es que son súper gustosos para reaplicar, para... porque son perfumes alegres, son perfumes felices. Los que he estado probando, hay una de las muestras que me ha chiflado y me parece también súper alegre, súper feliz, el típico perfume que echaría en el Necessaire de cuando me voy de vacaciones en verano para ponerme, ponerme a mí que me recordase a ese verano. Pues ese es uno que tengo ahí en formatito en muestra. Y este es un plan para todos los días, este podría estar siempre en el bolso, en el Necessaire de cuando vas, porque es que queda bien para cualquier tipo de situación. Es muy 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 versátil, más que el otro. El otro que os digo sería como muy verano, este lo veo incluso más, que en ocasiones elegantes también puede funcionar. Este podría ser perfectamente un perfume firma. Si te gustan ese tipo de aromas a los que me he referido, este te va a gustar, se nota natural, chispeante, es que es eso, es natural, es chispeante y es feliz, ¿vale? Entonces, no sé, me ha encantado, me ha gustado mucho, creo que la relación calidad-precio es buenísima, porque, bueno, primero porque el diseño, con el diseño a mí ya me han ganado, o sea, me parece espectacular. Hay otro que me apetece muchísimo, muchísimo probar, que es el tú te calmes, porque si os digo que, a ver, a mí el que me ha gustado mucho ha sido el warni-warni, es que, si os apetece que os haga reseña de él, que os hable sobre él y sobre el otro que me han enviado, que es Avant de Orange, me lo decís y yo os grabo un próximo vídeo y os cuento más cositas, ¿vale? Ese me ha gustado muchísimo para verano, me parece súper relajante, pero es que además tienen uno que se llama tú te calmes, que por las notas digo, wow, es que me tiene que encantar, que ese fue uno de los que les dije que me llamaba muchísimo la atención. Luego hay otro que se llama, ay, no lo recuerdo bien, que tiene como un escarabajito o una mariposa, no, una mariposa no, una mariquita, que también por las notas me llama mucho la atención. Tienen otro que se llama Pompón, que por notas creo que sería como el perfume más de mi estilo, más de lo que yo suelo llevar de cara a primavera. Y no sé, tienen ahí varios que me apetece seguir descubriendo la casa, porque de verdad que me ha gustado mucho, las botellas son preciosas, cada una diferente, cada una lleva su rollo, su perfume, la inspiración, cosa que queda muy guay. Voy a deciros quién es el ilustrador de este perfume, que lo tengo por ahí anotado, porque bueno, pues merece su crédito, ¿no? Mira, bueno, nos dicen que esta marca se aprecia de estar formada por muchas personas, muchas de ellas son mujeres. La perfumista de este perfume es Veneriz Guateau, perdonen si lo digo mal, pero es que no sé, no sé, no, francés sí que cero. Nos dice que es una perfumista que a los 7 años descubrió el oficio y decidió que crearía perfumes. Y el diseño del packaging es de Nakamura Kyoko, una ilustradora de Kyoyo, de Kioto, que se inspira en el Japón de los 80. Este es un perfume simpático, nos dicen, por dentro y por fuera. Y es que así, ese es un perfume que ya os digo, es vibrante, es alegre, es elegante a la vez, porque tiene como, pues tiene cierta personalidad, pero es muy fácil de llevar. Es como un perfume firma, pero con presencia, porque se le nota mucho la fruta, se le notan mucho las flores. Tiene ese twist acidito, floral, frutal, muy chulo, muy chulo, muy alegre, muy feliz, muy para usar, para usar, para usar. Y en una botella que es chulísima, o sea, es que también como para regalar, me parecen, pues una fantasía, son aromas que son muy originales, que son los que yo he probado, los tres que yo he probado como muy fáciles para regalar, que son muy fáciles de gustar. Y yo ya os digo, me quedo con ganas de poder probar mejor el... el warni-warni, este. Y sí, bueno, pues si puedo probarlo mejor, ya os hago una reseñita, si os interesa y os cuento. Y me apetece, me apetece mucho conocer, ya os digo, hay algunos otros de la casa que me llaman muchísimo la atención. Y bueno, pues eso, me ha encantado, que si os interesa, pues que lo probéis, que me parece, bueno, me parece una fantasía, me parece, es un trabajo espectacular, muy chulo y son perfumes, ya os digo, muy alegres, muy bonicos y muy gustosos. Así que, pues nada, eso es lo que os puedo contar de este perfumito de Maison Tahiti, de Maison, perdonad, de Maison Matin, de Maison Matin. Una casa, ya os digo, parisina, francesa, que, bueno, pues que me ha gustado mucho, que me parece, pues, pues muy alegre y que me ha gustado, que me ha gustado mucho y por eso, por eso la quería traer, me ha gustado conocerla y me apetece seguir, seguir conociéndola. Así que contadme si conocéis alguno, contadme si, conforme a mis gustos, me recomendáis alguno. En especial, contadme si os interesa que os reseñe algún otro, si os llama la atención alguno, cuando le echéis un vistacillo, veáis las notas y tal. Abajo os dejaré el link a la web de ellos y si tengo código de descuento también os lo voy a dejar abajo, ¿vale? Y nada, pues os doy las gracias por haber pasado aquí otro ratito conmigo. También, por supuesto, las gracias a Maison Matin por haberme enviado este perfumito y las dos muestrecitas para que pueda conocer un poquito, introducirme un poquito en su marca. Y nada, os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal, si todavía no lo habéis hecho, que toquéis a la campanilla, le deis a like y me dejéis abajo algún comentario, aunque sea un corazoncito, porque sabéis que con eso pues me ayudáis muchísimo a posicionarme en YouTube. Que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo. Bye, bye.